Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla Juan Azuara, responsable del Club de Networking de Castellón y estamos realizando este vídeo de promoción de nuestro curso de Marketing y Redes Sociales. Bienvenido a este canal, en el vamos a hablar de YouTube. YouTube es, todos conocéis, imagino, es un portal destinado a lo que es el vídeo y que es propiedad de Google. En el año 2009, sabiendo que la evolución tendía o la tendencia era hacia la implantación de lo que es la cultura del vídeo, Google adquirió YouTube, YouTube que tiene un origen muy curioso porque con antelación a YouTube hubo un proyecto de creación de vídeos y de intercambio entre diseñadores que cometieron el error de pensar de que los vídeos no podrían ser utilizados por lo que son los particulares. Y entonces quisieron hacer una distribución muy exclusiva. Eso llevó a la situación en la que los creadores de YouTube se dieron cuenta de que esto se podía destinar a los consumidores y automáticamente se han convertido en el buscador número uno del mundo por encima de Google. Curiosamente, tú dirás, ¿he oído bien? Sí, sí, efectivamente. Hoy por hoy tiene más búsquedas YouTube que lo que es Google. Efectivamente, Google tiene muchísimas, no nos vamos a engañar, pero ha superado ya hace un par de años, ya superó el número de búsquedas anuales. No tengo el dato porque tampoco os quiero ocurrir con datos concretos, pero hoy por hoy es muy importante estar en YouTube. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque en YouTube nosotros nos vamos a encontrar que vamos a utilizar los sentidos, la vista y el oído. Es decir, y hay que llegar a la frase que decimos en España que vale más una imagen que mil palabras. Pues efectivamente es así. Tenemos que tener claro que para nuestra empresa es muy importante estar en YouTube, de nuestra comunicación es muy importante, y solamente un pequeño detalle. Hay más audiencia en el mundo audiovisual, en un canal como el YouTube, en horas de máxima audiencia, como puede ser entre las 10 y las 12 de la noche, que en lo que conocemos como televisión terrestre o televisión digital. Es decir, realmente es fundamental para una empresa poder estar, primera por las ventajas de mostrar sus productos de una forma animada, de mostrarlos media imagen y realizar o mezclar con toda clase de sonidos y aplicaciones. Y al mismo tiempo también por la importancia que este canal está llevando. Al realizar un canal, o perdón, realizar un vídeo para YouTube es muy sencillo, con dos herramientas que tenemos todos dentro del ordenador. Una seguro que la conocéis todos, que es PowerPoint. Con PowerPoint podéis generar todo tipo de diapositivas, efectos, transiciones. Y al mismo tiempo, con otra herramienta que también tenemos todos dentro del ordenador, que es MovieMake, podemos realizar ese vídeo, podemos incluir nuestra voz en off. Y no hay que tener miedo, es decir, no hay que tener miedo porque se acepta, se acepta que no todo, es decir, dentro del marketing, pues hombre, yo siempre os digo que lo ideal es que contar con un equipo especializado, profesional, que te pueda dar todo tipo de información. Pero aún así, si lo quieres hacer tú de nivel a nivel particular, ya os digo que yo creo que lo mejor es contratar. Porque además hay empresas que se dedican a este tipo de cosas, hacen un trabajo muy bueno y te pueden ahorrar muchísimo tiempo para que tú te puedas dedicar a tu actividad opcional. Pero bueno, la realización de estos vídeos pues pueden ser muy interesantes y ya te digo que si lo quieres hacer a nivel personal tienes estos instrumentos con una cámara digital, con una cámara de ordenador, con PowerPoint y con MovieMaker puedes hacer un producto muy defendible para lo que es tu opción. Bueno, pues sin más dilaciones, fijaros, dentro de lo que es el canal de YouTube nosotros tenemos fundamentalmente dos partes, es decir, una parte que es que la verdad que Google y YouTube están llegando a una situación que yo calificaría de increíble, porque indexan todos nuestros gustos y nada más entrar, tú lo que tienes es toda una serie de sugerencias en función del uso y del producto que tú has utilizado. Por lo tanto, es muy curioso saber o contemplar cómo dentro de los usuarios últimos que ha habido dentro de este equipo o dentro de mi cuenta en YouTube, pues es el propio sistema el que me está dando pues digamos aquellas cosas que considera que pueden ser más interesantes y que me está sugiriendo que es aquello que yo creo que puede ser más compatible y más interesante. Bueno, pues a partir de aquí, fijaros, vamos a entrar dentro de lo que es el canal de, dentro de lo que es la crisis de YouTube, se accede mediante lo que es nuestra cuenta y usuario, además esta cuenta y usuario es exactamente la misma que Google, por lo tanto cuando te registras en Google tienes acceso a todos los canales de, de todos los productos de Google, entre ellos YouTube. ¿Veis? Aquí tenemos fundamentalmente pues lo que son Google, perdón, YouTube, perdón, tiene varios aspectos. Por una parte tenemos nuestro canal, tenemos lo que es el gestor de vídeos, suscripciones, la configuración de YouTube y todos mis canales. ¿Qué es un canal? Vamos a empezar viendo lo que es un canal. Bueno, pues un canal es sencillamente una página web personalizada, en la que YouTube lo que hace es que te permite incluir aquellos vídeos que a ti te pueden parecer más instantes. Ahí tenéis mi fotografía, yo en este momento tenemos 17 suscriptores, tenemos 23.219 reproducciones y nos dan pues una cierta apariencia que yo puedo modificar y que puedo enviar independientemente de que tenga, de que tenga pues mi foto, pues me da diferentes posibilidades de foto para que yo pueda personalizar lo que es mi oferta personal o la oferta de mi empresa dentro de, como te decía yo, este canal. Pero al mismo tiempo, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos 10 de un vídeo que es el que podemos considerar como el vídeo más importante, que es, digamos, el que yo selecciono como tráiler, digamos, o como, digamos, avanzadilla de lo que es mi producción audiovisual en YouTube. Concretamente, yo he seleccionado pues un curso de marketing redes sociales. Pero hay otra serie de cursos o de vídeos que tengo pues recientes que para la gente que estéis viendo este tipo de vídeo, ¿vale? Pues veréis ahí que tenéis algunas en ser pues las últimas, por ejemplo, curso de marketing redes sociales. Aquí uno que combino siempre con la doctrina de marketing que habla del público objetivo. Aquí tenemos uno de pasión por el marketing New Rank, en el cual yo lo que hablo es que hablo y dentro de lo que es, digamos, una herramienta como es Wurrank. Y a partir de aquí pues tenemos los vídeos de todos los que tengo, aquellos que son más populares. Por ejemplo, las 22 leyes del marketing, una clase que impartí en la Fundación Trefford, está alrededor de las 371 reproducciones. Promoción de ventas, que hasta ahora era mi producto líder, lo tenemos en 2443. Y una afición que tengo, la Toy Micha, pues tiene 2269. Pero a partir de aquí, fijaros, todo aquello que tú consideras que te gusta o que puede ser interesante, fijaros que realmente tiene tanta información que cuando te metes en el canal de alguien, pues puedes saber tus gustos, por ejemplo, pues volverán tiempos gloriosos con el Club Deportivo Castellón, Antonio Bores Nudaria o Elton John Giorso. Pues esto digamos que es la imagen que yo estoy transmitiendo dentro, que es un canal como es YouTube. Eso es lo que es mi canal. Yo ahí puedo utilizar, yo digo, puedo cambiar fondos, puedo hacer una serie de cosas para poder fomentarla y promoverla. Yo podría compartir, etcétera, etcétera. A partir de aquí, vamos a pasar al segundo aspecto, que es el gestor de vídeos. Gestor de vídeos es, digamos, la parte del canal de YouTube donde yo tengo todos los vídeos que yo he grabado y que tengo lo que es dentro de, digamos, de mi espacio. Y recordarte que este espacio que tienes contratado es gratuito y que sin ningún tipo de coste. Pues fijaros, aquí tenemos que me informa de todo. Me dice, por ejemplo, los últimos vídeos que yo he grabado, por ejemplo, curso de marketing y redes sociales o público objetivo, que son los que estoy haciendo estos días, pues estamos entre las 3 y las 4 reproducciones. Bueno, es verdad que lo hice ayer. Y luego tenemos ahí, pues, aficiones, por ejemplo, como son las de la marato y micha o lo que son carreras de montaña. Bueno, pues ahí estamos hablando de diferentes. Y aquí, por ejemplo, tenemos un vídeo de Cesar Caratel, un vídeo de promoción del Belén de la Piga. Pero, por ejemplo, pues entremos en este, que es como funciona WordPress. Este es un vídeo también muy parecido, que va por las 577 y que vamos a entrar y vamos a analizar qué es lo que tenemos. Bueno, pues entraríamos dentro de él y lo bueno que tiene YouTube es que nos permite tener un editor para poder ver toda la información posible sobre lo que es el vídeo que podemos generar. Por ejemplo, este vídeo, digamos, lleva 577 reproducciones y en él, pues, tenemos todo tipo de información. Cualquier vídeo que nosotros podamos tener, fijaros, se puede, nos dice que este fue subido el 27 del 9 del 2011, ¿vale? Nos da la posibilidad de compartirlo en todas las redes sociales y aquí se nos abrirán, pues, todas las posibilidades de aquellas. Desde Facebook a Google Plus, Twitter, EH5, etc. Pero también puedo insertarlos, es decir, estos vídeos que yo realizo los puedo insertar dentro de mi página web y los puedo meter dentro de mi blog mediante un código HTML que podría tener. Es importante, fijaros, el marketing digital está siempre unido a tres puntos. Por una parte, lo que es el, lo que es el, la permacía y lo que es la conversión. Fijaros como cada vez dentro de, de, de cada vídeo que nosotros generamos, pues, digamos, es importante el servicio y la publicidad que se genera. Que tenemos, tenemos, pues, bueno, que siempre nos bombardean con Big Farm, con la mutua, incluso cuando vas a ver un vídeo. ¿Eso qué quiere decir? Pues, eso tenemos que hacer una lectura salarial entendiendo que, que, bueno, que sabemos que, que, que esos vídeos, pues, cada día, pues, digamos, son más atractivos. Por eso la publicidad está llegando hasta ese punto. Y también es importante que siempre, digamos, diciéndote dentro de lo que es la, la permanencia, es importante que sepamos lo máximo de los clientes. Es decir, queremos saber los puntos que yo tengo de dónde son. Es decir, quién los ve, cómo los ve y entonces, pues ahí, de la misma forma que existe el Google Analytics, yo puedo acceder a la información personalizada sobre lo que son mis vídeos, sobre quién los ve, cómo los ve, desde dónde los ve, etc. Pues, por ejemplo, este vídeo, sabemos que, en principio, tenemos, pues, tenemos un rendimiento, ¿vale?, de 18 reproducciones. Y de esas 18 reproducciones, concretamente, pues, tenemos, bueno, estamos hablando del 2 del 7 al 31 del 7. Es decir, estábamos hablando, en los últimos 30 días, ha tenido 18 reproducciones y de esas 18 reproducciones tenemos una media de 33 minutos. Lo cual quiere decir que podríamos conseguir una media. Pero nosotros, variando lo que es la, variando lo que es la, el periodo, podríamos saber, pues, por ejemplo, cuánto ha sido desde el momento en el que se generó. Es decir, desde siempre hasta hoy, pues, podríamos saber, por ejemplo, tener información absolutamente de todo. Es decir, tenemos 578 reproducciones, hablamos de 834 minutos estimados. No ha generado ningún ingreso porque no tengo ningún programa para generar ingresos. Tenemos, por ejemplo, dónde se han visto. Pues, por ejemplo, tenemos que, y es muy curioso, que las zonas donde más se está moviendo el marketing es fundamentalmente en todo lo que es la América de habla hispana. Por lo tanto, pues, tenemos aquí desde Brasil, México, Chile, Colombia. Tenemos también información. Es decir, vamos un momento, vamos a ver primero la información por países. ¿Veis? Por ejemplo, tenemos que el tiempo más estimado es en España. Un momento que se acabe de cargar. Pero bueno, aquí tenemos el mapa, es decir, lógicamente, estando en Castellón de la Plana y siendo del Club de Networking de Castellón, lo normal es que donde haya más reproducciones sea aquí. Pero no nos engañemos. Tenemos 99 en Brasil, 78 en México, 33 en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina, en Perú, en Ecuador. Es decir, esta información que nos va dando sobre todos los vídeos y cómo se van viendo. Y bueno, con esto, pues, bueno, esto es simplemente una pequeña aproximación a lo que es el canal de YouTube. Simplemente, pues, darte las gracias por tu atención. Como te he dicho, soy Juan Azubara del Club de Networking de Castellón. En nuestra página web hay toda la información sobre nuestros cursos de marketing digital y redes sociales. Y nada más. Un poco, pues, animarte a entrar dentro de lo que son estos mundos. Ya te digo que son muy fáciles. Es decir, que no tengas ningún miedo a lo que es el canal de YouTube. Y además es muy interesante. Y no olvides esa frase de que una imagen vale más que 100 palabras. Gracias y hasta pronto.